En temas económicos, ayer el muy estimado y querido director de la Comisión Federal de Electricidad, el señor Manuel Barlet Díaz, participó en la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, donde se dan a conocer los programas de apoyo del gobierno federal en materia económica. Y el señor Manuel Barlet insistió una vez más que de ninguna manera que hay una orden presidencial para no incrementar la tarifa de luz, que de ninguna manera ha habido un incremento en la tarifa de luz, que el único incremento está amarrado exclusivamente al incremento de la inflación y que todo lo que hay alrededor de los que insistimos que la tarifa sí ha tenido un incremento importante reflejada en los recibos, estamos solamente haciendo o comentarios o quejas. Así lo dijo. Es que no debe subir la tarifa de electricidad de ninguna manera. La tarifa se tiene que quedar sin subir y solamente se incorpora en relación con la inflación, por lo que la tarifa por orden presidencial tiene que mantenerse sin elevarse en ningún momento. Pero la electricidad, la tarifa no puede subir. Y eso es lo que hemos mantenido hasta ahora. Sin embargo, hay comentarios y quejas permanentemente, pero con la instrucción del presidente de tener ese tipo, esa sociedad responsable, pues nos ha dado instrucciones de ser sensibles a los diversos fenómenos y problemas de la sociedad y atender permanentemente las quejas y explicar. Y estos, este año y medio, hemos tenido una gran actividad intensa para explicar. José Martín Mendoza Hernández, director de CFE Suministro Básico, explicó lo que ya en otro momento ha dicho la CFE. Consumes más, pagas más. Consumes más, te pasas a la tarifa de alto consumo. Según los de la CFE, por orden presidencial, nadie ha pasado de la tarifa básica a la tarifa de alto consumo, según ellos. La última palabra la tiene cada usuario, cada consumidor, cada cliente de la CFE. Le pregunto, ¿cómo les fue este bimestre o este mes, según paguen su recibo de luz? ¿Cómo les fue? Y ahí tendrán la respuesta. ¿Cómo les fue? Y ahí tendrán la respuesta.